Ya empezó la fiesta, todos los jueves, viernes y sábado a partir de las 9 de la noche. Ven a disfrutar de tus mejores momentos en nuestros amplios y acogedores ambientes. Full diversión con la música que tú eliges en el único lugar. Zumbar, karaoke disco, gran variedad de tragos y disfruta de nuestro super shop de litro a solo 8 soles. Amable atención y seguridad permanente. Te esperamos en la avenida Tahualpa 835, frente a la UNC, costado de la rueda. Reserva tu lugar.